fuego amigo la carta de gaviria y la pelea interna en el partido liberal en torno a la candidatura de serpa en bucaramanga a dos semanas de las elecciones locales del próximo 29 de octubre una enconada puja al interior del partido liberal puso a temblar la candidatura de horacio jose serpa a la alcaldía de bucaramanga una carta firmada por el expresidente césar gaviria publicada por el presidente del directorio departamental del partido liberal alfonso pinto pratali en la que se anuncia que la colectividad roja le retira su respaldo a la candidatura de horacio jose serpa a la alcaldía de bucaramanga porque estaría a punto de declinar y deja en libertad a su militancia suscitó gran revuelo político en la capital de santander el pronunciamiento del máximo dirigente del liberalismo advierte que ante la inminente renuncia de serpa la colectividad dejan libertad a sus militantes para ejercer el derecho al voto por la alcaldía de la capital de santander la dirección liberal ante las informaciones verificadas de que nuestro candidato horacio jose serpa va a retirar la aspiración y candidatura se permite informar que tal decisión no ha sido consultada que es contraria a nuestros estatutos y carece de cualquier poder vinculante frente a esta situación dejaremos en libertad a nuestros miembros y simpatizantes para que voten según sus preferencias dice la carta firmada por gaviria el documento fue entregado a vanguardia inicialmente por ramón ramírez dirigente activo del liberalismo hoy candidato a la asamblea posteriormente su veracidad fue confirmada por el presidente del directorio liberal en santander y a cual diputado alfonso pinto fatal y quien afirmó al periódico que había sido enviada directamente por el presidente nacional de la colectividad en la tarde de este viernes el diputado alfonso pinto fatal y publicó la carta en sus redes sociales lamentando el hecho político creímos en la propuesta de horacio jose serpa como alcalde de bucaramanga y lamentamos esta decisión buscaremos la mejor opción para la ciudad señaló el dirigente regional serpa desestigó la carta y alegó que es un ataque tras conocer el contenido de la carta del expresidente gaviria el candidato a la alcaldía de bucaramanga horacio josé serpa salió al paso la controversia desestimando la veracidad de la carta y asegurando que es un ataque más en contra de su campaña desde hace un año se vienen metiendo con mi familia cuentos chismes hasta se ha metido con mi familia ayer inventaron que el cne había tumbado la candidatura de serpa anoche regaron el cuento por bucaramanga que horacio josé se había entregado a una tercera campaña hoy salen con una supuesta carta donde el partido liberal me retira el apoyo pues queridos bumangueses yo les quiero decir que hoy estamos más firmes que nunca y esta candidatura liberal va a derrotar a la candidatura de los planes señaló el candidato en un vídeo ante la reacción de serpa periodistas de vanguardia nuevamente preguntaron al diputado del presidente regional pinto fratali quien se reafirmó en la veracidad del documento y fue más allá advirtiendo que se estaba negociando la candidatura nos alegra que el presidente gaviria se haya anticipado a lo que aparentemente eran unas negociaciones previas desde hace tres días para entregar la candidatura a otra campaña nosotros respaldaremos una campaña que lleve las banderas del partido liberal respondió la controversia aumentó cuando el partido liberal en su cuenta oficial de equis reposteó un trino del candidato serpa y público un mensaje en respaldo a la candidatura en bucaramanga hasta serpa la gente arroba horacio j serpa alcalde bucaramanga arroba partido liberal dice el trino a pesar de la réplica del candidato serpa el diputado alfonso pinto se sostuvo en la veracidad de la carta firmada por gaviria pinto lo confirmó a esta reacción que fue firmada por el expresidente gaviria y llegó a su poder por los canales oficiales del partido por otra parte fuentes en el directorio nacional del partido liberal le confirmaron a vanguardia la existencia y veracidad de la carta firmada por el expresidente ayer un alto funcionario del gobierno se reunió con el presidente gaviria y le informó que el señor serpa estaba negociando su adhesión a la candidatura de fabián oviedo e iba a dejar tirado en partido esto molestó al presidente gaviria quien firmó la carta la carta si existió y fue firmada por el gaviria el mismo fue el que le dio la orden de enviarla señaló la fuente quien pidió reserva de su identidad la versión de la supuesta unión de serpa a otra candidatura se sentía con fuerza en la mañana de este viernes hacia el mediodía vanguardia le consultó al candidato liberal sobre el tema serpa dijo que aunque había diálogos cordiales entre varios candidatos no se había hablado nada concreto de alianzas y que no lo veía cercano por ahora carga de profundidad según pudo establecer esta reacción la fuerte molestia diversión de la negociación de la candidatura de horacio posecerpa para adherir a otra aspiración habría llegado al expresidente gaviria desde el grupo político del ex gobernador de santander didier tavera consultado por vanguardia tavera negó haber tenido injerencia alguna en este asunto lo cierto es que el diputado alfonso pinto y el candidato a la asamblea ramón ramírez ambos cercanos al ex gobernador tavera fueron quienes fortalecieron la difusión de la carta esta redacción intentó comunicarse en diferentes ocasiones con el expresidente césar gaviria pero no respondió llamadas ni mensajes aunque serpa insiste en que su candidatura irá hasta el 29 de octubre aún en su círculo más cercano hay suspicacias sobre el futuro de su aspiración de hecho en la misma campaña han surgido preguntas por un repentino cambio de actitud del candidato internamente desde ayer observé un silencio y que algo estaba pasando a mí tampoco me contestan ayer vino a buscar a manga el ex fiscal alfonso valdivieso con el objetivo de respaldar a serpa por eso se canceló a última hora ayer no fue a un debate señaló la fuente de credibilidad integrantes de la candidatura de serpa a pesar de que el candidato serpa asegura enfáticamente que su candidatura sigue en pie lo cierto es que la división en el liberalismo en torno a la aspiración a la alcaldía bucaramanga está más evidente que nunca desde su propio partido le cuestionan sus presuntos acercamientos con otras campañas y le lanzaron la mayor carga de profundidad en lo que va de la contienda electoral sobre la carta el jefe departamental del partido insiste en que es real y que fue decisión de gaviria ante lo que estaba ocurriendo con la candidatura de serpa el expresidente césar gaviria no ha desmentido su veracidad